A través de su cuenta de Instagram, el actor anunció que comenzará a subir imágenes del filme que se estrenará este año Sylvester Stallone Photo, Koi y Watanabe, Getty Imachi y Sylvester Stallone ya tiene sus energías puestas en Rambo 5. La quinta, y al parecer última, entrega de la saga centrada en El Soldado de Vietnam, es uno de los proyectos que más entusiasma al veterano héroe de acción. Y, según promete el propio Sly, el film estará a la altura de un personaje tal legendario. A través de su cuenta de Instagram, el actor anunció que comenzará a subir imágenes del filme que se estrenará este año. De momento solo publicó fotos en blanco y negro, aunque avisó que eso no implica que el largometraje no sea en color. En sus posteos se puede ver a Rambo con un look cercano al de un héroe de western, sombrero y caballo incluidos. Y en una de esas fotos, el actor escribió, después de una vida dedicada a la guerra, cualquier hombre querría unos días de paz, pero el destino tiene otros planes. De esa forma revela el eje de la próxima aventura. La trama de Rambo 5, según reveló Stallone, encontrará al héroe llevando una vida en paz, aunque también muy solitaria. Pero todo cambiará cuando una amiga cercana le pida que rescate a su nieta, quien fue secuestrada por un peligroso cartel mexicano. De esa manera, el soldado una vez más se embarcará en una guerra personal para lograr un objetivo que nadie más puede concretar. El guión del largometraje corrió por cuenta del propio Stallone, que a los 72 años se anima a una exigente rutina de ejercicios para ponerle el cuerpo a un duro rodaje. ¡Suscríbete!